Pacaña, doblada, 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 hay mole de plátano y hay chicharrón. Hola mucha, buenas noches, aquí estamos con los amigos del Bajo Chapín. Para los que no nos conocen, yo soy Pamela Mazariegas, nuestro amigo Diego Mejía y nuestro amigo Oscar García. Oscar lo pongo García. Muy bien, en esta noche nuestro amigo Diego tiene una dinámica para nosotros. Juntanos Diego, ¿de qué se trata? Estamos muy ansiosos. Me lo voy a contar. Un, dos, tres. Mamela está amarga, mucha. Leíte mamita, Cristo te ama. ¿Qué te falta? A ti también. Cristo te ama, yo te amo, aquel te ama, todos te ama. Sí, bueno, bueno. No, la dinámica está así, vamos a jugar piedra, papel y tijera. Se van a enfrentar ellos dos primero, el que pierda va a contar un secreto. Lo tienen que decir, mucha, no se van a rajar, va. Y el que gana se enfrenta conmigo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Chulo? Capiche. Démoslo, pues. Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. A ver, te escucho. A ver, te escucho, Pamela. ¿Qué? No me has dejado preguntar algo. ¿Cuál es tu mayor secreto? ¿Tu mayor secreto? ¿Qué tengo secreto? ¿Ah? Es que no me recuerdo. No me recuerdo cuál es. ¡Ah, Dios! ¿Algún secreto? Vamos a ver. ¿Qué te puedo preguntar? Ya se me olvidó, muchachos. Tengo que tomar su truco. Es que los secretos son secretos. No, yo no dije secretos. Tienes que contar algo que nadie sabe. Vaya, ese es un secreto, ¿no? Ese es un secreto. Te voy a hacer una... Dejame, muchachos, que la mamá lo gustó cuando estaba pequeño. ¿Qué te reís? Ahí se ríen. Decime, ¿algún secreto? ¿Ese es un secreto? ¿Sí? ¿De tu infancia? ¿De tu infancia? ¿Algún secreto de tu infancia? Ahí te estoy especificando algo. ¿Comías tierra, comías moco, no sé? Sí. Ay, como que... Ay, como que nunca comía moco. No. ¿Vos sí comiste moco? No, yo comí tierra. Cuando era niña, a mí me gustaba jugar con tierra. Mis trantecitos siempre las sonaste. Las finas, las finas. No, me llaman. No, es que no me gustó. ¿A dónde vamos? Y tenían niñecas así, bien cambiaditas, bien limpias. No, como otras niñas. Vaya, así las tiene coca. Ay, igual. Yo como otras niñas. Yo también tengo muñeca. ¿Me van a escuchar o no me van a escuchar? Sí, te escucho. Escucho. No, como otras niñas que... Si papá le ha comprado una muñeca, ¿qué es lo que hacen? Le quitan la cabeza, le quitan un brazo, una pierna o si no, un marcador le ragan su rostro. En cambio, yo no. Yo sí, desde pequeña, mi denim, mis muñequitas, mis trantecitos. Me gustaba florecitas así, así con florecitas nada más. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Está bien, bien, bien. Claro, muy bien. Entonces, como yo gano, entonces ustedes nos enfrentan, ¿verdad? Dámelo para mí. No, vos comí. No. Ella perdió. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Yo. ¿Cuál es el mayor secreto ahorita de Chavorrucu? Secreto. A que la Mara piense que ando con un montón de mujeres, muchas hijas no saben. Y es mentira. Sí, es mentira. ¿Cuándo me has visto con mujer? La única mujer que comparto es con la Pame y la Ana Lucía y el Pucca. Pero aclaramos. Aclaramos. La respuesta he escuchado que... Mucha, por favor, escribe en los comentarios que a mí no le gusta de Diego. Callate. Papi, entonces ya. Sigamos. Piedra, papel o tijera. ¿Nobre? Papi. Piedra, papel o tijera. ¿Por qué te lo hacía la cabeza? Porque ahorita está perdido Los piagos Tus secretos de ahora De tu vida Pero de ahorita No, que estamos presentes Ya no voy a la escuela No sabe cuál elegir No, no hay ganas La vida Está corriendo el tiempo Te va a hacer más noche No me pueden robar Entonces, hacerle una pregunta Por ejemplo No sé, ¿qué te gustaría conocer? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Qué lugar te gustaría ir a conocer? Petén A mí también ¿Quieres haber dado cuenta? ¿Piedra, papel o tijera? Bueno Para dejar el quintal de sal, hombre Entonces, cuénteme ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Tu mayor miedo? ¿Sí? ¿Cuál es? Yo todavía sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque antes mi mayor miedo Era la muerte Antes Ahora yo también ¿Ahora cuál es? Entonces, sería de analizar Tual es mi miedo Porque el miedo que yo tenía Que era la muerte Ya lo superé Ahora también la muerte Ah, puch ¿La saludas a mí? ¿Sí? ¿Yo a mí no le dan miedo? No, pero la saluda No, pero ya Sin riquelio muerte Hasta la abraza Es un proceso de la vida Sí Es así Es así Entonces Entonces Seguimos esperando ¿Para navidad? ¿Para el 32 de febrero? Yo Bueno, después de eso Mi mayor miedo Fueron Perder a tu papá Tu mamá Tu familia No sé ¿Cuál es? ¿Cuál es el periodo? Antes Antes Pero Antes Yo sé que ahorita Abraza la muerte Pero siempre hay un miedo La araña El coca De repente Te da miedo El coca Va para la vida Pero no analicen Para la víctima Chafí, mente No analicen mucho Las alturas No, porque amo las alturas San Igua Ahí la vamos a subir al volcán Ah Hay una condición de miedo ¿Por qué? A mí me gusta la vermelina Pero Correr Con la bicicleta No Eso sí Pero si ahí van a correr En la moto No O sea Esa es tu mayor miedo Entonces Ya vieron Tú y yo Es un consejo también No agarren las motocicletas A mayor velocidad Y si van a manejar una motocicleta Pues Háganlo con mucha responsabilidad Mucha responsabilidad Usen casco Usen casco Siempre Usen casco Nosotros damos recomendación Y no usamos Nosotros damos Y otra cosa Siempre Uno debe salir Con la fe en Dios Pues no en Dios Y creemos mucho a él Yo no voy a la iglesia Pero sí Sí Eso sí Hay que tomar mucha responsabilidad Al conducir un volante Porque Recuerden que los accidentes Siempre están A la vuelta de la esquina Tal vez Tú vas bien Y quizá otro Viene mal Y pam Surgen los accidentes Y nadie espera eso Entonces Sean responsables Al conducir Siempre Mucha Vamos a continuar Con nuestras dinámicas Bueno Continuamos ¿Qué sí? Tú y yo Hello Piedra, papel O tijera Perdiste Perdiste No ¿Qué hiciste así? Perdiste 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 Lo que yo hice así ¿Cuál es tu mayor alegría? Tener comida A toda mi familia Mucha Tener tu familia A tu hermano A tu hermano A toda mi familia Y aparte La alegría Que a mí La verdad Es poder ayudar A las personas Gracias a Jürgen Aprendí esta linda labor Y a los de Luis Chapin Y ahorita Que Todavía lo sigo A pesar de que Estoy en El pago Chapin Ahorita estoy En el otro proyecto De De Gucha Pin Reu Va mucha No olvides suscribirse Ahí también El canal Si cambia Va Es diferente Es de Gucha Pin Reu La página De Facebook Es la misma Es la misma Y el número De Whatsapp Es otro Bueno Continuamos Ahorita Aquí En todo Tengo La pago Los Los que más pierden Estas son pajas Tijera Papel O tijera Piedra Papel O Tijera ¿Eh? No Es que Va a sentir Con todo Pero Es de Rado ¿Por qué? Piedra Papel O tijera Por la vida Empate 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 No Así va a ser Por la vida Y ahora Si Piedra Papel O tijera ¿Qué? No Dale pues Ya sabes No tienes que chocar Las manos Vamos a hacer Piedra Papel O tijera Un Dos Tres Ya se me quedé esperando El one Two Three Tijera Papel O tijera Un Dos Tres Ya Pobre papela Hoy te da Una tonelada De sal Hoy no es mi vida Mucho Ayayay Que suspiro Te pregunto Pregunten Pregunten ¿Qué? ¿Cómo te miras En un futuro? ¿Te miras todavía Ayudando a las personas? ¿O haciéndolo De tu profesión? Las dos cosas Ejerciendo mi profesión Que de hecho Ya la voy a ejercer Pero siempre Voy a tener tiempo Para Seguir con estos proyectos Bueno Ahorita ¿Quién le toca La pame Alco Piedra Papel O tijera Uno Dos Tres Ya Piedra Papel O tijera Uno Dos Tres Ya Perdido Una pregunta Muy 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 Sencilla ¿Cuál Ha sido La mayor Adrenalina Que usted Ha vivido Y con qué? A mí Tiene que responder Al público No la bebida No Menuda ¿Qué? ¿Te puede seguir con algún camino? Camino Aquí en mi Cabo Conmigo Más que una Amedalina Fue un Lo miedo ¿Cuál fue tu miedo? Camino para San Pedro ¿Vas a decir? No No No, fíjate que iba con unos, bueno sí, con el camino para San Pedro, pero no es así como ustedes, sino con muchos amigos. Nunca en mi vida me habían asaltado, pero siempre, nunca llegaba. Y íbamos con unos amigos y yo no conocía nada de Arbitrán, entonces iba a conocer San Pedro, e íbamos en las motocicletas, y no cruzamos el lago con ganchas, sino que cruzamos por el camino. Empezamos un camino de terracería, cuando de repente se aparecieron unos hombres todos de negro, con arma blanca, que era un machete, y como se llama el otro tipo de arma. Una navaja, chido, machete y cachete, o sea el machete, proyectil de arma de fuego, y entonces tenían un pañuelo acá, todo en ello, y tenían un sombrero, no era eso, sino que solo era un pañuelo amarrado, y un sombrero, y a mí me colocaron... ¿No era como mapache? Sí. Y imagínate, nunca me había pasado eso, y que de repente, yo dije, a mí me van a matar. Eso fue lo que sentí, la verdad. Y nos empezaron a asaltar, nos quitaban nuestras pertenencias, y ya no quisimos continuar, por el miedo, nos dimos la vuelta, pero en eso cuando dimos la vuelta, o sea los asaltantes hicieron... Cargaron el arma. Cargaron el arma. Y cuando hicieron eso, acaban yo quedé de espalda, y yo dije, a mí me van a disparar, y me van a matar, y ya te imaginas, uno empieza a sugestionarse, y pensar cosas malas, ¿no? Es terrible. Y al fin de que, de que nos venimos, no, no, pero yo quedé con aquel miedo, pues pego, Mucha. Más que todo, un trauma. Sí. Ay, gracias. Pero lo bueno que no... Lo bueno que no pasó nada, gracias a Dios. Excelente, Pamela. Bueno, Mucha, llegamos al final del video, Mucha, eso solo fue para, para entenderlo, ¿no? Porque hasta ahorita tuvimos tiempo de reunirnos, dos muchachos, se dan cuenta desde noche, La pame, bueno, pues con la pame ganas de salir del gimnasio, el coca acaba de salir de su turno, vamos a matar, y venimos a tomar un acto bolito. Un panito, una tortilla ahí con... Pa' que un panito. Ellos. Vinieron del gimnasio, y se vinieron a atorar todas las calorías, que yo no había quemado mucha. No había almorzado mucha, repito, no había almorzado. Yo también no había almorzado. El coca porque le dan buena comida. Cuando uno hace ejercicio, a mí me está dando bastante hambre. Ya, en serio. Los antojos, ¿no? Oh, no. Muchachos. Habrá un nuevo miembro en el bajo de Chasun, Muchachos. Hola, Muchachos. ¿Qué le hagan, señor? Vamos a ver si nuestro... Vamos a hacer nuestro primer en vivo, Muchachos. Quiero hacerlo un fin de semana, que estemos los tres, va. Vamos a invitar al Jürgen también, a ver si está. Y la Ana va a ver si ella puede viajar también, va. Porque como saben, la Ana anda trabajando por eso. Saludos a nuestros amigos ahí, a nuestra amiga Ana, a nuestros amigos Jürgen. No sé dónde están, pero les mandamos un fuerte abrazo. A Fernanda, a Sandra, a Freddy, a todos. Yo, Muchachos, a la Yohana. Y a ustedes también nuestros suscriptores. Los... Las amo. Los quiero. Sí, Muchachos, de veras. Los amo. Siempre cuidado. Esperamos siempre sus likes, esperamos sus comentarios y que sigan compartiendo nuestros videos para ir creciendo como este canal, para luego, luego ir a varios lugares para que ustedes puedan conocer a Muchachos. ¿Y cuál es nuestro lema Muchachos? Ah. Te decimos a la cuanta tres. Pero por qué no se lo sabe. Yo podio aguate y vos. Ajá. A la one. A la two. Y a la one, two, three. Yo podio aguate. ¿Y vos? Pacaña poblada ejidia, hay mole de cántaro y hay chicharros...